Ya me escucharon por ahí, mi tontezas me sobran No me importa, a mí me gusta chambear, y si la reina mata, reza no se cuestiona A mi osito he de rezar, y al tonelo traigo atrás, es mi sombra Esos que se portan mal, aquí no hay chance de hablar, los entro a la fosa Traigo pura escritas, y comando que tiran por mi zona Y sin tanto pa' estochar, despenso de los humanos La firma, si van a copiar Terrible de esos que ni se imaginan, yo los tengo aquí a la mano A la placa le ha visto de cerca, y todavía no me ha ocupado Pues sigo esperando Un signaje artesanal, y un tabacho por relac, y un lavado De cansador militar, dos pistolas y un escarpe, cinco anos amarrados Un jueves de culiacán, como se me ve olvidar, que peleamos La cocina era salvar, un hijo del general, lo siento, el que iba al mando Un toque medicinal, a salir a patrullar, bien armado Conche lleno, cego atrás, vienen escuchando rap Los breves también tapados Talla traigo por todo mi cuerpo, y también un que otro balazo Pero yo me siento como nuevo, seguir echando chingazos Aquí sigo al mando